Lo cierto es que cada vez hay más mujeres que lo practican. Hablamos del boxeo. El día 1 de agosto, cuatro boxeadoras canarias se van a subir al ring para librar un combate. Lo van a hacer en la gallera de López Oca, de la capital Gran Canaria. Para dos de ellas será además su primer combate. Esta suele ser la imagen de un gimnasio de boxeo, pero está cambiando a esta otra. Las mujeres se suben al ring y lo hacen por muy distintas razones. Hay mucha disciplina, mucho esfuerzo, constancia que hace ser más fuerte como persona. Estaba gordita, quería bajar de peso y tal, y al final me gustó y me quedé. Es una ejercicio muy tenso y técnico y las boxeadoras se enganchan. Es mi pasión, entonces yo intento calizar la vida, de tal manera que yo cuando entro en el gimnasio no miro el reloj. Canarias está dando muy buenas púgiles. El entrenador de estas cuatro está satisfecho. En mí, por ejemplo, tiene un fan número uno porque hay muchas boxeadoras que boxean muy bien. La diferencia entre entrenamiento masculino y femenino, no hay ninguna. Todo lo más las protecciones en el pecho para ellas. Eso sí, las familias no siempre ven bien que sus hijas boxeen. Mi madre está, que por qué no me dedica al baile, al novio o cosas de chicas. Pero bueno, después está mi madre ahí orgullosa. Al final, pues nada, trajo otra familia para que me vea y súper contento. Sara es la veterana, campeona de Canarias. El 1 de agosto se va a tirar con la campeona de España, también Canaria. Sus tres compañeras se estrenarán esa noche en un combate. La más joven, Madeleine, solo tiene 15 años. Yo me siento muy preparada y que ganen a lo mejor. Tengo emoción, ilusión y bueno, vamos a probar la experiencia. Junto a ella, sus compañeros, algunos con muy buen palmarés y orgullosos de que las chicas también peguen duro en el boxeo. Terminamos, recuerden.